¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que me he llevado? ¿Y cuál es? Quiero que veas esto. Veme por acá. Mira esta fotito. ¿Qué significa esto? Pero... tú te la crees. Una pregunta... ¿Desde cuándo eres gay? Ok, ya lo he descubierto. Pero... lo que pasa es que... Soy bisexual, no sé. ¿Bisexual? O sea, a ver, explícame. O sea, eres... Ya, ok, bruja. Soy gay. ¿Algún problema? ¿Ok? Sí, yo no quiero ese negro. ¿Te parece? ¿Por qué tenías que engañarme de esa forma? Porque puedo, pues. Porque puedo, bruja. Porque puedo. ¿No te das cuenta? ¿Ah? Qué vergüenza me da tu vida. Mira, mira. Te gano. Mira las delanteras que tengo. Qué vergüenza me da tu vida. ¿Te das cuenta? O sea, te metí en la mentira a ti. Ay, pero ese... Es que, nina, ese negro... Este negro es... Este rico. Ay, qué asco, por Dios.